¿Qué pasa con Paraguay? Aquellas inversiones extranjeras cuenten con un recurso, un talento humano joven, capacitado, que pueda servir a esa empresa para desarrollar productos. Los productos básicamente estrellas siguen siendo lógicamente los agroindustriales. Tenemos por ejemplo los derivados de la soja, los derivados también de todo lo que sea maíz. Pero hay algo interesante que está apareciendo que son las manufacturas de origen industrial que también están mostrando un crecimiento muy importante en el transcurso de los años. Y lógicamente entre la carne, por ejemplo. La carne es algo con mucha demanda a nivel mundial. Hoy es un producto estrella para nosotros, para países como Chile, Rusia, Israel inclusive. Y a esto se le suma también hoy la posibilidad que tenemos de exportar servicios. Y ese es un poco el desafío que tenemos desde Rediex. El hecho de diversificar las exportaciones, diversificar a nivel de sectores de forestal, inclusive a nivel de químico farmacéutico, carnes, derivados. Tenemos la parte de lo que es textil y confecciones, por ejemplo, tenemos también un potencial. La parte de biocombustil, energías alternativas. Paraguay hoy en día va y se está instalando una de las empresas más grandes del mundo. Con una inversión de 800 millones de dólares para producir y exportar biodiesel desde Paraguay. Pero biodiesel de primera calidad. Paraguay ya estaba produciendo biodiesel pero es una calidad no muy buena. Es mejorable y hoy en día tiene esa posibilidad. Y finalmente decirte que, bueno, es un país que está dando, digamos, mucho foco a las inversiones extranjeras directas. Con algunos regímenes, digamos, de incentivos como el caso de la ley 60-90, la ley de Maquila, la ley de Zona Franca, las APP, que son las alianzas públicos privadas, la ley de materia prima. Una serie de incentivos para que finalmente se desarrolle y se dé un crecimiento como el que esperamos de año que sea del 4%. ¡Suscríbete al canal!